Los residentes del sector Olimpia en esta ciudad de San Francisco de Macorís exigen a las autoridades municipales el arreglo de las calles que se encuentran intransitables. Dicen que cuando llueve en esa comunidad no se puede salir porque las condiciones de las calles se lo prohíbe. Esperan que tanto la alcaldía municipal como la gobernación civil escuchen el reclamo de los comunitarios y que solucionen cuanto ante el problema de las calles. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco